Será un excelente tianguis turístico para el puerto de Acapulco, señaló el secretario de Turismo Federal Miguel Torruco Márquez. Para esta edición del tianguis, la autoridad había pedido un mínimo de 5.000 cuartos de hotel. Esta cifra, dijo el funcionario federal, se rebasó. Son 9.300, ha habido mayor aceleración de las 21.000 habitaciones que había antes del huracán. El secretario de Turismo Federal dio a conocer las cifras de tour operadores, que participarán en esta edición del tianguis turístico. Ya tenemos 1.337 compradores de 787 empresas, 43 países invitados ya están listos. Hay 1.952 expositores y 1.037 empresas y participan los 32 estados. Para los cinco meses y para el grado de dificultad, acuérdense que había muchos críticos que decían que no se iba a lograr, cómo no se va a lograr con la mano de obra y el espíritu del acapulqueño, del guerrerense. Acapulco, el hogar del sol está de pie y es la sede del tianguis turístico 2024. Ignacio Pérez, en la lente, les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.